Bienvenidos a Discount Auto Sales, donde les disparamos a los precios altos. Ahora tenemos nuestra nueva ubicación en la 22a Avenida y la Camelback, en nuestra localidad de la 27 y la Adams. Cala, empuja, remolca, tu chatarra, vale mínimo $1,500 dólares. Dodge Magnum, muy fuerte, muy cuerudo, se lo puede llevar hoy mismo por solo $137 al mes. Recuerdan, en el Discount Auto Sales, pagan por caro, la agencia no. Discount Auto Sales.